El alcalde de Becerril, Raúl Machado, se reintegró al cargo luego de permanecer más de dos meses en delicado estado de salud tras dispararse accidentalmente con su arma de fuego. Es un día especial para agradecerle sobre todo a Dios por mi vida, por mi salud, por el amor que siempre me ha manifestado y lo sigue haciendo a través de la solidaridad y el apoyo de mi pueblo, Becerril. Como muchos saben, el pasado 2 de junio tuve un desafortunado accidente por el que tuve que ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas seguido de una larga y compleja rehabilitación que me mantuvo incapacitado. Debo agradecerle el esfuerzo que han hecho muchos profesionales médicos y personal de la salud que les han logrado mi rápida recuperación. Gracias a todas esas personas que me acompañaron con sus oraciones y apoyo espiritual, a todos esos innumerables mensajes de buenos deseos, solidaridad y apoyo de cada uno de mis amigos y seguidores, de los líderes políticos e incluso de mis opositores. A todos, muchas gracias por su respaldo y consideración. La experiencia que viví hoy me permite valorar todas las cosas que Dios nos brinda. La oportunidad de estar vivo, de contar con una familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis amigos, ustedes, la gente que me estima y sobre todo por haber nacido en esta tierra tan maravillosa como Becerril. Mucha gente me manifestó que el día de hoy deseaba hacerme un evento masivo de bienvenida. Se los agradezco inmensamente de corazón, con caravana, con papallera y una fiesta como nos gusta a los becerrileros. ¿Qué más quisiera yo? Que poderle darles un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, pero debemos ser responsables y seguir haciendo esfuerzos por evitar el contagio del coronavirus. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.